¿Alguien no va a tocar o qué? ¿Qué? ¿No? A la cara Esos mecheros Esas manitas A la pintura Un Amazon se levantará Un día vendrá De nada puedo encontrar Lo que quiero Por sentir mis sueños Un aplauso por escribir No, 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 no Y un bocino en el corazón Con mi destino La mano abierta de un amigo Mañana quiero olvidar mi pasado Sin poderte más llorar Mañana quiero seguir condenado Siempre contigo estar Y una puerta abierta en la mano Mi razón, mi buena vez me aprende Yo te sigo en canto con el destino La mano abierta de un amigo Mas ya... Oh, ya, 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 ya Y una puerta abierta en la mano Y una puerta abierta de un amigo Oh, ya, 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 ya Y una puerta abierta en la mano